Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con una novedad para nuestros móviles y tablets Y esta es la edición de SimCity ¿En qué consiste SimCity? Bueno, muchos de vosotros sabéis en qué consiste en crear una ciudad Manejar una ciudad, de construir todo lo posible para que crezca, para que prospere Y aquí vemos, bueno, estoy en los inicios, pero tenemos mi pequeña ciudad Aquí fabricando energía eólica, con los depósitos de agua Queremos que sea una ciudad limpia Y a mí esto, los juegos de manejar, de hacer crecer una ciudad, a mí me encantan Yo soy fanático En particular SimCity, de los que más lo jugué desde pequeño Y cómo ha evolucionado la cosa, la verdad Varias cosas que os quiero enseñar El juego consiste, bueno, no es exactamente igual como los de PC Pero se parece bastante Aquí tenemos las fábricas que nos proporcionan los objetos para construir, mejorar los edificios Aquí cogemos todos, metales, plásticos, madera también Ahí los tenemos todos Y vamos a, otra vez a fabricar en la fábrica más materiales para luego poder crecer más y más Cogemos plástico y vemos que a medida que son mejores los materiales, cuestan más tiempo Cambiamos de fábrica, pondremos madera aquí Bien Aquí pondremos metal El más básico Y pondremos más plástico aquí Perfecto Y ahora nos vamos Ahí vamos, además El edificio en llamas Ahora intentaremos apagarlo Y vamos aquí a construir más elementos Vamos hacia allá Suministros de construcción Vamos Como tenemos madera Crearemos tablones Perfecto Aquí Dos tablones más Así que ahora nos vamos también Aquí A construir en la ferretería A ver Cinta métrica No tenemos ni una Así que la vamos a construir Y un martillo también Perfecto Ahí tenemos todo Como siempre En los juegos tipo Para móvil y tablet Hay los billetes Que se siguen consiguiendo logros O bueno, pagando Para recortar el tiempo Si no queremos esperar Nosotros como no tenemos prisa No lo utilizaremos Y otra cosa Ahí vemos Arriba a la izquierda La población que tenemos El almacén si lo tenemos lleno O vacío De los materiales Y la carita De felicidad 92% Esta cara es muy importante Porque Cuanto más felicidad Más dinero nos dan Los habitantes De nuestra ciudad Y aquí vemos El ayuntamiento Con una moneda arriba La vamos a recoger Vamos a recolectar Todos Todos los impuestos Ahí tenemos 1400 Bien Conseguimos un logro Ciudad rica Vamos a coger el logro Ya que se ha desbloqueado Lanzando cohetes Y todo también Bien, bien, bien Importa, importa Hay muchos los logros Porque ahí lo tenemos Recauda 5000 En impuestos Pues vamos a recoger 3 billetes más Ahí lo tenemos Y os quiero enseñar La carita Ahí vemos Como tenemos La ciudadanía contenta Conseguimos 2371 En 24 horas Si conseguimos Si están muy infelices Pues no nos darán Nada Pues bien Ahora vamos a apagar A ver si podemos apagar El fuego Ahí que están Llamas en el edificio Vamos aquí Cuesta, cuesta mucho Veamos los bomberos Que están rojos Porque hace falta A ver El parque Este cuesta 11.000 Casi Y el pequeño 6.000 Bien, a ver Perfecto Cubrimos toda esta zona Como veis Aquí también había falta Pero como es Como este está en llamas Lo pondremos aquí Perfecto Que lo tenemos A ver si se van apagando Los fuegos Vamos Los bomberos Y también es divertido Ver como Los coches Como A medida que va Creciendo en la ciudad Hay más y más coches En los bomberos A ver si se apaga el fuego Se está apagando Bien, bien, bien Bueno, bueno Queremos felicidad Queremos felicidad Para nuestros ciudadanos También hay Ahora vamos a ver Para construir electricidad Ahí El parque eólico Es 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 ecológico Hace que no se contamine La ciudad Y sea Bueno La gente está más feliz Pero produce menos La central térmica De carbón Contamina Y la eólica del ojo Esa nos vendría bien 15.000 Produce 22 De electricidad En cambio La normal Produce solo 6 Bueno, bueno, bueno Muchas cosas que desbloquear Vamos también Agua importante Tenemos ahora Depósitos básicos de agua Pero si aumentamos de nivel Ahí vemos Cuando desbloqueamos 15.000 personas Podemos construir esta Que nos pondría Las cosas más fáciles Muchas cosas Muchas cosas Ahora vamos A girar un poco Vemos aquí el símbolo De El casco Con el tip verde Eso quiere decir Que podemos mejorar Esta casa Con los materiales Que tenemos Así que Y aumentaremos Un poco de nivel Que es El símbolo Ese de color morado Nos darán monedas Y más habitantes Así que vamos a construir Para que lo veáis todos Como crece Venga Crecer Pequeños Aquí también Este nos Recomienda Que lo actualicemos El plástico El plástico Que es el último material Que hemos desbloqueado Lo vamos a utilizar Venga 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 Más monedas Más monedas Perfecto Ahora veremos Lo quiero ver De cerca Como vemos La grúa Ahí trabajando Sin parar Venga Muy bien Vamos a crecer Quiero ver Como es el nuevo edificio Vamos pequeños Muy bien Perfecto Van evolucionando Van evolucionando Como me gusta Como me gusta Crear Crear la ciudad Ver como crecen A ver este Como saldrá Muy bien Ha salido Igualito Que el otro Perfecto A ver si Ahora tenemos Ahí vemos El símbolo De la casa Vamos a construir Una nueva Una zona residencial A ver Pondremos A ver si la podemos Poner Aquí no podemos Cambiaremos de sitio A ver A ver Mira La pondremos aquí Para que veáis Aquí Construiremos la casa Aquí Perfecto Bien A ver si tenemos Suficientes materiales Están empezando a construir Sí Tenemos el tick verde Madera Tablones Perfecto Pues vamos hacia allá Que nos dan Monedas Casi casi Subimos de nivel Y ahí veremos Como crece Una casa desde cero Ahí vemos Vaya chabuelilla Ahí con las caravanas Adictivo Adictivo el juego La verdad También Nos han dado Para construir Una fábrica Ya Básica Mayor Así que Pondremos esta aquí Atención porque las fábricas Contaminan Ese color De color Ese color Marrón Significa contaminación Si las casas están cerca de la contaminación Mal vamos Por eso las tenemos todas apartadas Ahí tenemos una Y mira Los metales Los materiales Los recogemos Ya tenemos más Y vamos a ver aquí Podemos quedar un total de tres En la fábrica Básica Ponerlos en cola Pues bien Lo haremos A ver las otras Pondremos plástico Madera Y metales Perfecto Pues muy muy divertido Como veis Aquí si Conseguimos 20.000 Nos permitirá ganar Bueno Ganar muchas cosas Para desbloquear Esto te permitirá Completar los envíos de cargas Y ganar llaves doradas Que puedes utilizar Para especializar Tu ciudad Muchas cosas Muchas cosas En este En este juego también Aquí estas moneditas ¿Qué quiere decir Estas moneditas? Pues nos permite Que lo vemos Intercambiar Objetos que tenemos Por dinero Los clavos esos Por 99 Pues Por supuesto que lo hacemos 99 Y Bueno aquí vemos otro Que puede crecer Lo vamos a construir Ahí lo tenemos Vamos Que nos queremos forrar Bien Y aquí cuando siempre aparece Un simbolito Abajo Es que Algo importante Pasa Los bomberos Hace falta más bomberos Aquí Bueno señores No podemos estar en todos los sitios No tenemos dinero No tenemos dinero Muchas muchas cosas Hay policía Que se desbloquea A medida que avanzamos En el juego Ocio Que lo vemos Muchas cosas Amfiteatros Estadios Operanorias Cosas Cosas Para tener Juego Para rato Los parques Muy importante También Los parques Parques sirven Si construimos parques Cerca de las De las casas Que tenemos construidas Aumentan la población Ahí vemos este Aumento de población Un 20% Más población Más dinero Más que avanzaremos En la ciudad Interesante saberlo Mira lo que hemos construido Qué edificios Madre mía Y el mapa Es bastante grande Sobre todo Si lo ampliamos En estos cuadraditos Así que Bueno Consiste en mejorar Y mejorar Y hacer crecer La ciudad Que tenga muchos habitantes Nosotros tenemos ya 4.500 Así que Bueno Quizá sea un pueblo Bastante grande Así que Nada Espero que a vosotros Os haya gustado Al menos yo Este tipo de juegos Los disfruto mucho Espero que a vosotros También os haya gustado Espero que le deis Like al vídeo Y si queréis Contarme un poquito más Nos vemos Por aquí En el canal Que tengáis Un buen día Adiós ¡Gracias!